Programa patrocinado por Grupo Osga Bueno, pues ya estamos de vuelta y nos interesamos, como decía antes, pues por el tiempo. Y para eso, ¿qué mejor que José Calvo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues muy preocupados estos días por el tiempo. Yo creo que cada vez que salimos a la calle, pues miramos a ver si llueve, el viento de ayer, que vamos, que había que ponerse piedras en el bolsillo. Ese tiempo propio, claro, de la temporada en la que estamos. Es que estábamos muy mal acostumbrados. Veníamos de las navidades con tiempo cálido, sol, todo el día, parecía casi primavera. Y el invierno ha llegado de sopetón, con viento, con lluvia, con frío y con nieve, como vamos a poder ver en las imágenes. Imágenes preciosas que nos deja la nieve. Sí, sí. Y la nieve, además, es que ha caído con abundancia, sobre todo en zonas de la ibérica. Quizás nos hemos quedado un poquito con ganas de que caiga en el valle, ¿no? Pero ha estado nevando por encima de los mil metros, ha cuajado por encima de los mil metros, ha nevado en torno a los novecientos, con cotas puntualmente más bajas y también más altas, porque después de la nieve ha venido lluvia y ahora vuelve a nevar. Hay una cierta oscilación en las temperaturas, pero bueno, la verdad es que se está acumulando aproximadamente entre medio metro, ha nevado ya en la ibérica. Las imágenes que nos llegan son desde luego de nieve, como esta que podemos ver de Elisa desde Laguna o esta otra desde El Rasillo, que me decían que esperaban más nieve. Quizás acostumbrados a las nevadas del año pasado. En esa zona, verdad, siempre suele nevar más. Y bueno, a ver, en Valdezcaray, ¿no? También muy pendientes del tiempo, a ver si ya se puede estar abierta para esquiar, a ver si sigue nevando, ¿no? Y si sigue manteniendo. Sí, yo creo que ya, por lo menos, ya tienen la base, sigue nevando, las perspectivas son muy buenas. Aquí seguimos viendo, fíjate. Madre mía, qué imágenes. Esto es Moncalvillo, que está bien cerquita de Logroño. Y pues habrán acumulado entre 10 y 20 centímetros durante estos días, porque esto es de las primeras nevadas, esta imagen de Eva. Pero sí, sí, tiene buenas perspectivas, porque aunque llueva, eso asienta la nieve que ya hay y hace frío y las perspectivas son muy buenas. Bueno, vemos aquí imágenes de un arcoiris que, bueno, no pensamos que el arcoiris vaya a aparecer con ese tiempo, ¿no? Es como, bueno, parece brindavera, verano. Cuando se da este tipo de precipitaciones, de llegada de frente, de chubascos, entre frente y frente, siempre aparece el sol. Y sí, sí que es un fenómeno óptico asociado a este tipo de precipitación. Este es particularmente bonito, este que nos mandaba Aris desde Cuscurrita. Pero también en Logroño hemos podido ver a lo largo de estos días, como este que nos mandaba Carol, también suele aparecer, sobre todo al atardecer, al amanecer, que es cuando el sol está con más inclinación. Este otro de Toni, también desde Logroño. La verdad es que, además, siempre son imágenes que le dan color a estos días tan grises. Sí, sí, se agradece también, se agradece, porque estamos deseando que salga un poquito el sol, la verdad. Y también el viento, ¿no? Hemos visto viento, sobre todo en la jornada de ayer, un viento que, bueno, ha provocado algunos desperfectos en Logroño y en otras localidades. Y la verdad es que... Sí, ayer fue protagonista el viento, que se produce por el radiante de presión tan alto que hay entre el anticiclón, que tenemos situado en el Atlántico, y la borrasca que existe en el Mediterráneo. La presión es muy grande y por eso se generan estos potentes vientos del noroeste, que dejaron rachas que superaron unos 100 kilómetros por hora en Ocon, en Urbaña, y fíjate que cerquita hemos estado en el resto de las localidades. En Logroño, las estaciones que tengo, yo creo que estuvo en torno a los 88 kilómetros por hora, que también son rachas muy intensas, y de hecho Bomberos Logroño nos mandaba imágenes como esta de árboles caídos como consecuencia, también hubo desperfectos en fachadas, de esas rachas intensas de viento. Bueno, y le voy a pedir a los compañeros que pongan unas imágenes que hemos grabado esta mañana del Ebro, que también lleva un caudal bastante importante, a pesar de que no ha llovido mucho en los últimos días, pero imagino que el deshielo está provocando que hacia nuestra ciudad, pues eso. Sí, no ha llovido mucho en La Rioja, pero no te puedes imaginar lo que está lloviendo en localidades del País Vasco, que también tienen afuentes hacia la cuenca del Ebro, con precipitaciones de más de 300 litros por metro cuadrado, en lo que llevamos en este periodo. Ahora, efectivamente, se unen las lluvias que se han producido más en la zona de la ibérica, el deshielo, porque ya te digo que ayer llovió, subió la temperatura y hay nieve acumulada, y eso se nota ahora y se notará a lo largo de los días. En principio está previsto que sea una crecida de lo que se llama ordinaria, no excepcional, pero bueno, habrá que estar muy pendiente porque todavía no ha parado de llover, se esperan más precipitaciones y puede seguir acumulando agua. Bueno, pues vamos a ver ya la previsión para este fin de semana. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Vamos a tener nieve todavía? ¿Mejora el tiempo? Vamos a tener de todo. Vamos a tener de todo. En esta imagen de satélite se ve muy bien la zona del anticiclón, que está en el Atlántico, y la zona de la borrasca en el Mediterráneo y cómo se canalizan esa nubosidad y esos vientos, que es los que están dejando las precipitaciones tan abundantes en toda nuestra zona. Ahí veíamos también la imagen de la posición de los centros de presión y del movimiento del viento. Como te digo, se mantiene el anticiclón en la zona del Atlántico y la borrasca en la zona del Mediterráneo, impulsando esos potentes vientos del norte y del noroeste. Esa configuración más o menos se va a mantener a lo largo del fin de semana. Por lo tanto, el tiempo a lo largo de todos estos días va a seguir muy revuelto, con llegada todavía de frentes. Cuando llegue el frente se pondrán los cielos nubosos, con precipitaciones, que serán más abundantes en zona de la sierra. Nieve en cotas un poquito más altas, porque las temperaturas se van a recuperar un poco, aunque dentro de un ambiente fresco para la época. Cuando pase el frente, sobre todo en lo de cara al sábado, se espera una mejoría, habrá menos nubosidad, cederán las precipitaciones. Lo notaremos más en el valle que en montaña, porque es donde suele haber menos nubosidad. El cierzo va a seguir soplando, quizás no lo haga con esta intensidad. Y las temperaturas, ya que te digo que dentro de un ambiente invernal, yo te diría que propias de la época, con heladas en zonas altas, y ambiente fresco en el valle, sobre todo acrecentado por el cierzo, que va a seguir dominando el panorama. Bueno, José, pues ha sido un placer como siempre. Habrá que aguantar el frío, es lo que toca en esta temporada. Además, que llueva también es bueno para los embalses. Que llueva, que nieve, es bueno. Pues muchas gracias y feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.